Hola, bienvenidos a este informe especial de CNS Noticias. Como bien sabemos, estamos en época decembrina y muchos peruanos, muchos habitantes del eje cafetero del país, hacemos algunos rituales, algunas prácticas para recibir el año 2022 como se debe. Con prosperidad, con vida, con salud, con amigos, con dinero, con de todo. Por ello, me encuentro con Luis Londoño, que nos acompaña nuevamente en CNS Noticias y nos va a relatar o nos va a explicar más bien cómo realizamos la práctica del samuero, que es uno de los que más se hace durante esta época decembrina. Bienvenido a CNS Noticias, Luis. Mi nombre es José Dubia Londoño García, soy líder comunitario, llevo 35 años trabajando acá en la catedral. Yo acá vengo del Saumerio, son siete aromas que les voy a ir explicando. Incensio, mierda, colofones, toraque, zapalosanto y ocalito. Por detrás está la oración del Saumerio, es para prohibir la casa, para hacer el baño a la casa. Uno coge, como la mayoría de nosotros, siempre trapeamos y sí, entonces hay que echarle el rieguito a la casa, no es tóxico. Por eso trae siete aromas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, las siete aromas de Saumerio. También tenemos la espiga de trigo, que es esta, para la abundancia. Cada espiguita trae doce, cada una significa un mes, para que haya prosperidad en la casa, y que nunca le falten la comidita, gracias a Dios. También tenemos acá el Saumerio, ya también arregladito. Acá tiene todo, es el tradicional, ya lleva todo lo que es, las siete aromas del Saumerio. Cada año hacemos el Saumerio y también se hace los martes y los viernes. Listo, podemos hacer como una especie de ejemplo, como la preparación, como hacemos aquí, mejor dicho, para que las personas estén bien preparadas y como hace esa práctica y que todo lo bueno llegue para el otro año. Vea, vamos a empezar así, vea, este es el Saumerio, aquí hay la bolsita, entonces te coge un coquito así con carbón y le echa Saumerio a poquitos. No necesita echarle mucho, así vea, sacude y empieza, que salga el mar y entre bien, como dentro de Jesucristo, la puerta grande de Jerusalén. Entonces ya usted mete por toda la casa, los rincones, entonces echa el Saumerio para toda la casa, para poderificar la casa. También tenemos los cocos, los quemadores que ya están, los quemadores, también tenemos localitos, ya voy explicándoles. Eso, haremos. Y acá tenemos los cocos también para quemar el Saumerio. También viene aquí con la bolsita de carbón, acá la vendemos favorable, vea. ¿Se ha preparado ya casi todo? Para todo, es decir, prender el carboncito, le echa el Saumerio y hágalo. ¿Cuánto dura el proceso, la limpieza? ¿Eso no tiene, digamos, una determinación? A según la casa, porque esto siempre dura, pero a según la casa, porque hay que meterlo por el baño, el patio, los rincones de la casa, porque todo purifica la casa, porque todas esas plantas son sagradas. Por eso el Saumerio completo lo quemamos mucho en las iglesias, en las iglesias evangélicas y todas las partes que quemamos el Saumerio. También tenemos el localito. Este localito es muy bueno llevarlo, porque usted coge un pedacito así, con un pedacito de miel de abeja, lo pone a hervir para cualquier, prácticamente enfermedad, para la tos, para la gripa. También pone a hervir un poquitico y que se vaya el vapor por toda la casa y le purifica la casa. Ese es para purificar, también da buen aroma a la casa. Este es localito de monedita. Lo vendemos acá al lado de la iglesia, al lado de la catedral, más de 35 años, mucho cuidado, que en este tiempo me sale mucha gente a venderles salvado del trigo, bienestarina, hasta tierra les venden por mirra. Por eso es bueno, yo mantengo el coco prendido para que sepa qué es lo que van a llevar, porque prácticamente yo pues vendo un Saumerio muy bueno acá y garantizado. Bueno, recordémosle a los televidentes los principales, digamos, beneficios de realizar esas prácticas de sembrina, de Saumerio, de Eucalecto, todo esto, para que los televidentes se antojen y digan, hombre, voy a hacer una limpieza para cerrar el año, para que el otro 2022 vengan muchas cosas buenas. Entonces, recordémosle, ¿cuáles son los beneficios de realizar el Saumerio, el Eucalecto y todo eso que tenemos por acá? Lo importante es decidir el año bien, con la casa limpiecita. Pongámosle ahora que entramos en Navidad, que empieza ahora el 16, también hacerle el baño a la casa. Ahora que vienen muchos familiares, se reúnen con las familias, entonces hay que entre mucha gente envidiosa y todo eso. También tenemos acá el Palo Santo, que este Palo Santo viene de la Amazona. Este no es de aquí prácticamente de Colombia, eso viene del Perú. Este Palo Santo más de uno lo distingue y acá viene con la oración, acá también lo vendemos acá. Señores y señoras, hagamos el Saumerio, eso es bueno para los negocios, para purificar la casa, para sacar las malas influencias. Creamos en algo y dirá que eso es bueno, porque esto es de Dios, van a un incenso. Si ustedes no sabían qué es el incenso, este incenso viene del extranjero, de por allá lejos, donde están los delitas. Es un árbol que se da una montaña y se da en el desierto. Se pregunta que lo pican y a los cuatro o cinco días van los árabes y sacan el ripio. O sea, este incenso, por eso este incenso es extranjero. Este incenso, pues yo voy a tapar una bolsita y le voy a echar acá en el coquito para que se quemen en la iglesia. Echan un poquito de incenso y miren cómo vean. Ese es puro incenso, vean, que purifica la casa y da buen aroma a la casa. Las personas se van acercando, no sé si queda preguntar algo. Todo está muy bien. Bueno, eso llama mucho la atención porque eso es una plática bien colombiana que nosotros esperamos recibir el otro año con todos los beneficios. Y mucha salud y mucha vida. Pero yo aquí veo otros productos, como unos incensos, como que veo estas cositas. ¿Esto qué es? Estos son unos conitos de incenso. Que hay mucha gente que no les gusta quemarlo así. Entonces ese hecho está hecho con palo santo y en saumerio completo. Porque a ellos no les gusta quemar el carbón. Entonces queman los conitos acá en la puntica. Entonces ese también le suelta buen aroma a la casa. Y le purifica, se saca zancudo. No, eso le purifica todo porque son muy buenos. No es como entrar a una casa que huela rico. Y en un esfuerzo que prácticamente, que es toda prosperidad, abundancia para todos nosotros. A mí gracias a Dios me va bien acá. Acá ha sostenido a mi familia. Y acá, vea, esta es la mejor cuadra que hay porque se siente el aroma aquí en Acana 20.7 Maraola Catedral. Ya sabemos, pues, don Luis y todos los televidentes, unas recomendaciones, una muy buena práctica para que este año lo cerremos de la mejor manera. Realizando esto, porque, ¿por qué no? Es un esfuerzo que podemos realizar tranquilamente en las casas para poder que el otro año venga cargado de muchas cosas buenas. Muchas gracias, don Luis. Y pues, no sé si queda algo para decir, una invitación. Pero, de todas maneras, un Dios le pague y un feliz año a todos ustedes, señores, colombianos, pereiranos. Acuerden de la gente más humilde que estamos en una pandemia. La plata no es para guardarla mucho. También compartan con la gente pobre. Vea, yo soy pobre de plata, pero grande de corazón y grande y rico de salud. Compartamos un poquitico lo que tengamos con la gente más pobre. Verá que Diosito los llena de bendiciones. Dar y recibir. Muchas gracias, Luis. Y qué mejor manera que terminar con esta reflexión. De esta manera, terminamos nuestro informe especial de Ciencias y Noticias en esta época decembrina. Continuemos con más información.